La cruz del sol que va en el campo de estudiante es la que brilla todo por su amor y paz en su solo baile de hecho arte y ciencia humanismo y de la libertad que al rengresar la tolerancia en la provincia el navegando en el sal de nuestros ojos nuestras madres de mucho belleza en nosotros los hijos de ayer y los frutos de tan hambre siembra y los nuestros los veremos crecer desde ti buscando el félix de este puerto esta casa de estudios crecerá ya no hay fronteras que le tengan su prestigio con sus talentos con orgullo triunfarán una luz de inmensa por ella cubre hoy toda la universidad la cruz del sol que va en el campo de estudiante es la que brilla todo por su amor y paz es la que brilla todo por su amor y paz es la que brilla todo por la universidad que le hacen es la que brilla todo por su amor y paz la que brilla todo p rasa y el oro del sol que va en el campo de estudiante es la que brilla todo por su amor y paz Gracias.